Yo quiero Señor, presentarte una vida, vida consagrada que agrade a tus ojos en todo Señor. Tú que juzgas mi vida, que si hay en mí, perversidades, caminos que no te agraden mi Dios, las cosas malas que aún hay en mí, quítalas Señor. Oh, quiero amarte a ti, con toda mi vida, las cosas malas que aún hay en mí, quítalas Señor. Oh, quiero amarte a ti, con toda mi vida. Guíame Señor, por el camino eterno, que tu Espíritu Santo me conduzca por siempre a la rectitud. Guarda toda mi vida, ve a hacer el mal, porque todas mis fuerzas las encuentro Señor, solamente en ti. Las cosas malas que aún hay en mí, quítalas Señor. Oh, quiero amarte a ti, con toda mi vida. Las cosas malas que aún hay en mí, quítalas Señor. Oh, quiero amarte a ti, con toda mi vida.